www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y al conmemorar no debe significar única ni necesariamente celebrar. Significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerza el futuro. Por ello, este aniversario es un momento fundamental para comprender algo más, para reconocer el valor más profundo de las personas, para cambiar la esencia de su visión educativa, abogando por la inclusión y la diversidad. La historia de nuestra institución inicia en el año de 2007. En aquella época, la licenciada Marta Jiménez, la alcaldesa del Cantón, realiza una reunión con los jefes de los diferentes departamentos municipales y crean el Departamento de Planificación, las cuales realizaron un estudio de la población con discapacidad del Cantón Girón. Posteriormente se contactaron con padres de familia y tutores de personas con discapacidad, formando el primer comité central de padres de familia, en la cual la señora Zoyla Arce ejerció la función de presidenta. Nuestro próximo objetivo a mediano plazo será implementar el bachillerato funcional, en el cual nuestros estudiantes saldrán con un título de bachilleres funcionales, avalizado por el Ministerio de Educación. El mismo se contará con la especialidad de panadería y de agricultura. La proyección que se tiene realmente es grande y queremos considerarle como un referente a nivel de la zona y obviamente esto nos puede servir para un referente nacional. Estamos desempeñados en poder portar un docente más para esta aula, para este padrero, desde el Ministerio de Educación y de parte de la alcaldía, el compromiso es ver el espacio en el cual funcionará esta mencionada aula. Era nuestra responsabilidad y será siempre la responsabilidad del gran municipado, velar, proteger, cuidar a los seres humanos en todos los ámbitos. Estoy seguro que se ha hecho justicia desde los años 2007 que se ha hecho justicia con esos niños y niñas que requerían de un espacio de cariño, de atención, de pedagogía, de existencia humana. La entrega de placas de reconocimiento a las personas que han contribuido al desarrollo de la institución. Gracias a la licenciada Marta Jiménez, al doctor Rommel Aventaño, al comité Achiras de Corazón, representado por el señor Rommel Alvear. Y ponemos un granito de arena en lo que podamos. A la licenciada Alexandra Ibarra, a la señor Benjamín Guzmán, a la licenciada Karina Rodríguez, a nuestro señor alcalde del cartón Jirón, José Miguel Uxca. Gracias a la ayuda desinteresada de las autoridades anteriores y de las actuales, las cuales han colaborado con el engrastecimiento de nuestra unidad educativa especial municipal Jirón.